A continuación, Comunicación y Lenguaje, Segundo Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy la profesora Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de El Cuento y la Fauna. De la idea de... Segundo Básico. Con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística y la escritura. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o bien utilices gel antibacterial y frotes muy bien tus manos, pero también recuerda que debes quedarte en casa. Hablando del tema del cuento, voy a comenzar narrándote uno de ellos. Presta mucha atención porque este nos va a servir para poder ver las partes del mismo. El cuento se llama El Mono Barrigón. El Mono Barrigón vivía en la selva, era amigo de todos los animales y siempre vigilaba que cada uno cuidara la naturaleza. Un día fue a la oficina de empleo y dijo que quería hacer guardabosques. Los empleados se rieron al oírlo y le dijeron que no podían darle el trabajo porque él era un mono. Barrigón se fue muy triste y no paraba de pensar qué podría hacer para conseguir su deseo. De repente exclamó, ¡ya está! A Barrigón se le había ocurrido una idea maravillosa. Fue a una tienda de disfraces y pidió un disfraz de hombre. Se lo puso y parecía un verdadero señor. Volvió a la oficina de empleo y esta vez le dieron el trabajo. ¿Ves? Este es un cuento. Vamos a ver entonces cuál es la definición de cuento, características que tiene el cuento y las partes que conforman un cuento. Para comenzar, te voy a explicar la definición de cuento. Primero, el cuento es una narración corta. ¿Sí? El cuento es una narración corta. ¿Por qué? Porque no va a tener muchos párrafos para leer. Más adelante te voy a explicar por qué es necesario que sea una narración corta. Algo también importante del cuento es que esto está basado en hechos reales o bien puede ser una narración ficticia, es decir, de hechos fantásticos que tú sabes que no pueden ocurrir. En algún momento los cuentos pueden tener como personajes personas, pueden tener como personajes animales, ¿sí? Pero también se basa en hechos reales. Algo importante que debes conocer también del cuento es que su finalidad es entretener, impactar, divertir y no es como una finalidad pero algunos buscan alguna enseñanza en el cuento. Pero más que todo, la finalidad del cuento es entretener, ¿sí? Ya pudiste escuchar el cuento del monobarricón. Este es un ejemplo de lo que es un cuento. Es corto, lo que busca es entretener, ¿sí? Y también, pues, está basada en hechos reales o fantásticos. Algunos personajes del cuento pueden ser, como te vuelvo a decir, personas o bien seres fantásticos. Esa es la característica principal del cuento. Otros aspectos que debes tomar en cuenta son los orígenes del cuento. Porque tal vez en algún momento has escrito, has redactado uno, pero no conocemos mucho sobre él o por qué nace el cuento. Pues déjame decirte que los orígenes del cuento han formado parte de una tradición oral, ¿sí? Es importante también que te mencione que el desarrollo de la escritura ha permitido plasmar esas narraciones que ahora podemos leer en libros o buscar en internet los cuentos, ¿sí? La escritura ha perdido, ha podido permitirle a las personas poder escribir y plasmar los cuentos. Te mencionaba sobre el origen del cuento. El origen también se remonta al origen de la humanidad. La necesidad de las personas de contarle a otras cómo era su vida, cómo descubrieron platicar. Esta parte tiene que ver mucho con el cuento. También se remonta al lenguaje verbal, la necesidad de comunicarte. Entonces, también podemos decir que el origen del cuento es o se basa en la necesidad y deseo de expresarnos en los acontecimientos que han ocurrido, ya sea en nuestra vida o en la historia. Te mencionaba que la escritura pues ha permitido que estos cuentos se queden escritos y pues podamos tener ahora acceso a esto. Y también permite que las nuevas generaciones puedan escribir nuevas historias. Entonces, es importante pues hablar un poquito sobre las características y el origen del cuento. Muy bien, vamos a hablar sobre las características que posee un cuento. Porque no es escribir una historia o una gran historia con muchos hechos, no. Recuerda que el cuento es una narración corta, por lo tanto no debe de ser tan extensa. Por eso una de las características del cuento es la brevedad. ¿Por qué la brevedad? Porque el lector necesita estar interesado en lo que va a leer del inicio al fin. Y si es una narración muy larga, va a perder el interés en ella. También debe ser breve porque la persona debe recordar y poder contar a otros lo que escuchó en la narración. Por eso debe de ser breve. Otra característica es que debe de ser conciso. O sea, que el cuento no debe perderse en detalles irrelevantes o cosas que no van a dar mayor aporte a la historia. Debe de ser conciso. Y algo también importante es que debe existir el elemento imaginativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que va a leer el cuento, o sea, el lector, puede transportarse y puede ser un personaje o bien puede ser testigo de la historia. Entonces, la finalidad del cuento es que tú puedas ser transportado a un mundo de imaginación. Con narraciones cortas, breves, concisas, que lleguen al punto que quieren dar. Te vuelvo a decir que la finalidad del cuento no es una enseñanza, es solamente entretenimiento. Me imagino que en alguna oportunidad te han contado cuentos en la escuela o tus papás o en tu casa has escuchado cuentos, La Capelicita Roja, Pinocho, todos estos son cuentos que su finalidad es entretenernos. Pero algunas personas le buscan una enseñanza, pero no es el objetivo primordial. Acá te voy a presentar el cuento que te leí al inicio. Porque vamos a ver cuáles son las partes del cuento, la estructura de un cuento. Primero, un cuento comienza en la introducción o el inicio. Esta parte es importante en el cuento porque es como va a comenzar la narración. Ahí comienza la historia. Y algo también que debes tomar en cuenta es que en el inicio muestran los personajes, el ambiente, el lugar, en qué época, el espacio. O sea, aquí se dan todas esas características que son relevantes en un cuento. La mayoría de cuentos comienzan con érase una vez, había una vez, pero también pueden comenzar como una historia. Otra de las partes del cuento corresponde al nudo o desarrollo. En esta parte del cuento es donde surge el conflicto. Suceden los acontecimientos más importantes del cuento. O sea, toda la trama está en el desarrollo o en el nudo. Y por último, está el desenlace. El desenlace es la parte donde se da la solución al conflicto. Aquí finaliza la historia, ¿sí? En el desenlace. Recordemos, son tres, tres partes de la estructura de un cuento. El inicio, el desarrollo o nudo y el desenlace, para que lo tomes en cuenta. Acá tengo la historia del mono barrigón. Y vamos a volverla a leer, pero vamos a identificar cada una de las partes. El mono barrigón vivía en la selva, era amigo de todos los animales y siempre vigilaba que cada uno cuidara la naturaleza. Si tú observas, en este ejemplo, en el primer párrafo del cuento, es donde se está dando de quién vamos a hablar, las características que vamos a escuchar dentro de la historia en el cuento. Y podemos decir que es aquí donde comienza el inicio, en esta parte de acá. Todo esto de acá. Luego, viene el desarrollo, que es donde empieza la trama. ¿De qué se trató el cuento? A ver. Muy bien. De que a barrigón no le daban trabajo. Él fue a buscar trabajo, no le dieron trabajo porque no parecía un señor. Entonces, esta es la parte que corresponde al nudo. Desde acá hasta aquí. ¿Sí? Observa. Aquí. Porque ahí habla de lo que él quería hacer, cómo lo quería conseguir. ¿Sí? Ahí empieza el conflicto. Y el desenlace, que es cómo termina. A ver, recordemos cómo termina la historia de barrigón. Muy bien. Bien, él consiguió un disfraz. Y ya después lo admitieron como empleado. Entonces, acá, esta parte corresponde al desenlace. ¿Observas la estructura? Muy bien. Entonces, la estructura de un cuento consta de inicio, que es donde empieza la historia. Aquí se marcan personajes, época, espacio. Desarrollo, desarrollo, que es donde está el conflicto, marca qué sucede en la historia. Y el desenlace, cuando se le da solución al conflicto y finaliza. Muy bien. Bien, hemos visto entonces lo que es las características del cuento y hemos escuchado un cuento y la división de la estructura del cuento. Entonces, vamos a continuar con el tema de la fábula, ¿sí? Que muchos en algún momento hemos confundido la fábula con un cuento, pero la fábula tiene características específicas. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas en este momento. Así que presta atención. Recuerda ir anotando todo en tu cuaderno o en tus hojas para que estés pendiente de ellas. Muy bien. Vamos a pasar al tema de la fábula. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre un cuento y una fábula? Comenta ahí en casa. ¿Cuál crees que es la diferencia? Ahora vamos a ver si estás en lo correcto. Y si le has atinado, 100 puntos para ti. Bueno, coincide en que también es una narración breve, ¿sí? Es una narración breve. Pero aquí hay características específicas. Otra parte de la definición de una fábula es que aquí hay una crítica hacia comportamientos y actitudes. O sea, siempre vamos a hablar de temas que tengan que ver con lo que no está bien hacer o lo que es correcto hacer. Otra de las características en definición de la fábula es que, a diferencia del cuento, en la mayoría de fábulas están protagonizadas por animales, plantas u objetos inanimados. O sea, cobran vida. Y al cobrar vida, cobran características de los humanos. Y esta es la diferencia entre una fábula y un cuento. En el cuento tú puedes tener seres fantásticos. En la fábula no. Regularmente son protagonizadas por animales que tienen rasgos humanos. Pero también puedes encontrar fábulas donde las plantas también tengan estas características. Muy bien. ¿Vas identificando? También es importante mencionarte que al tener o al hablar sobre comportamientos y actitudes, hay una característica que es específica de las aulas y que es dejar una enseñanza, que más adelante te voy a explicar cuál es el nombre. Esta, al contrario del cuento, aquí sí hay una enseñanza. La primera característica es la brevedad. ¿Sí? También debe de ser una historia muy sencilla, muy sintética. Es decir, no debe ser extensa. Ve anotando las características. Otra característica es el género. ¿A qué nos referimos con género? ¿A qué puede estar escrito en verso o en prosa? Aquí es una característica muy relevante. Los temas. Los temas. La fábula, la mayoría de veces, trata temas que no deben practicarse. Por ejemplo, la mentira, el engaño, la avaricia. ¿Sí? Porque lo que va a buscar es dejar una enseñanza. Entonces, va a tratar estos temas. Otra característica de la fábula es la intención. Esta característica es porque las fábulas tienen una enseñanza o moraleja que regularmente la vas a encontrar al final de la narración. No va a estar, tú vas a ir comprendiendo el contexto de la fábula, pero al final siempre va a tener una enseñanza. El cuento no. Te vuelvo a decir, el cuento busca entretener. Y al hablar de esta enseñanza, estamos hablando de un término conocido como la moraleja. Y la moraleja, pues es una enseñanza moral, o sea, un consejo o una pauta de conducta. Es decir, que si en la fábula se trató algún tema o algún comportamiento que no es correcto, la enseñanza va a ser que tú no lo practiques y que practiques cosas que sean buenas, ¿verdad? En la mayoría. La estructura de una fábula es la misma que la del cuento. Va a haber una introducción, que ya vimos que es la introducción. ¿Sí? A ver qué es la introducción. Muy bien. Es donde inicia la historia, ¿verdad? Donde marca el personaje, el ambiente, todo. También tiene un nudo o desarrollo. A ver, ¿qué es un nudo o desarrollo? Muy bien. Es donde se ve el conflicto de lo que se va a tratar. También tiene un desenlace, un final. ¿Sí? Pero hay otra parte que la tiene la fábula y que no la posee el cuento. Y es la moraleja. Y la moraleja es la enseñanza que te va a dejar la historia. ¿Sí? Entonces hemos visto las características del cuento y de la fábula. Observa acá, mi amigo. Yo te voy a narrar ahora una fábula en relación a esta imagen. ¿Sí? Presta mucha atención y me vas a decir cuál es la moraleja que te deja. ¿Sí? Un sapito verde croaba y croaba hasta quedar exhausto, cada vez que veía pasar a un caballero de poncho y sombrero a la medianoche, quien sigilosamente dejaba bajo la puerta de una choza pan y leche para una humilde familia. Pues su gran intención del sapito verde, con su escandaloso croar, era dar a conocer tan noble acción. Sin darse cuenta que aquel caballero de poncho y sombrero escogía la oscuridad y el silencio para esconder de la muchedumbre la solidaridad que envolvía su corazón, ayudando a aquella familia desamparada. ¿Cuál crees tú que es la enseñanza? ¿O la moraleja? A ver, pensemos. Muy bien, vamos a ver si compartimos la misma moraleja. Si decides hacer el bien, hazlo pensando en ayudar y no en desear ser reconocido por los demás. Así que en estos momentos, si tú deseas ayudar a alguien, lo puedes hacer, pero sin que nadie lo sepa, vas a tener mayor satisfacción. Muy bien, hemos aprendido sobre el cuento, su estructura, las características y también sobre las características de la fábula y las diferencias que hay entre ambas narraciones. Ahora yo te voy a decir, en este momento, que observes esta imagen que te voy a colocar acá. ¿Sí? ¿Sobre qué es esta imagen? Muy bien, es un barrilete. ¿En qué fechas volamos este barrilete? Recuerda ahí con tu familia, ¿en qué fechas? Muy bien, ¿cuál va a ser tu tarea? Vas a escribir, a redactar, con ayuda de tu familia, un cuento. Y vas a identificar las partes que componen el cuento. Pero también vas a pensar en una fábula. Y tomando como base la imagen del barrilete, vas a escribir un cuento y una fábula. Dirás, ah, está difícil. No, ya has aprendido las diferencias y las características de cada uno, entonces sé que lo harás muy bien. Entonces, cuando hayas terminado, no olvides que todos tus trabajos los debes de ir recopilando en tu portafolio Aprendo en Casa, para que cuando regreses a tu establecimiento puedas tener ahí acumulado todas las evidencias de lo que has trabajado ahí al lado de tu familia. Con quien estés en este momento, haz la pregunta, ¿qué aprendiste hoy en el programa? Y compártelo. No hay mejor forma de practicar comunicación que dialogando con tu familia. También te recuerdo que en este mes tenemos días que son específicos y es importante mencionar, por ejemplo, que el 30 de mayo es el Día del Popol Vuh, y el 31 es el Día de la Constitución Política de la República. Bueno, espero que hayas aprendido las diferencias en los temas de hoy y que te haya quedado claro. Recuerda que cualquier cosa tú puedes ir repasando y poniendo en práctica lo que has aprendido. Te recuerdo atender las instrucciones que nos dan nuestras autoridades. Por favor, lava tus manos constantemente con agua y jabón o utiliza gel antibacterial y frota muy bien tus manos. Recuerda quedarte en casa que juntos saldremos adelante. Hasta pronto.